¿Qué tal amigos de Medicancha? Como siempre un gusto en saludarles, bienvenidos a La Polémica, donde hablaremos del previo de Morelia frente a los rojinegros del Atlas, duelo de ex hermanos. Ya no son hermanos, ya no se va a tratar de que si alguien se deja ganar, si el otro se deja perder por ayudar al hermano, aquí ya no entra esta situación. Un gusto en saludar a mis compañeros César Huerta, Daniel Román. César, ¿cómo se te hace este duelo de la jornada número dos? Qué padre que se acabe la multipropiedad y qué mal que siga existiendo la multipropiedad. O sea, por un lado dices, bueno, qué bueno que ya no es de TV Azteca, pero resulta que pues ahora tiene otro hermano, ¿no? Es un partido, por supuesto, para que Atlas pueda confirmar lo que mostró el viernes pasado, ¿no? Ese triunfo apretado y todo, como sea, llenó de confianza a los rojinegros y me parece que esta es una muy buena oportunidad para mostrar de visita que no fue obra de la casualidad, que este equipo está trabajando bien y que es capaz de sacar resultados. Va a ser una buena prueba. Es cierto que Morelia no viene en su mejor momento, que le tocó una sacudida importante en la fecha uno, pero me parece que sí es un buen parámetro para medir más o menos cómo está el Atlas. Y que Monarcas Morelia, digo, había hecho muy buena pretemporada también, los refuerzos que llegaron varios del fútbol mexicano ya con mucha experiencia y que evidentemente, ya lo decías, le tocó bailar con la más fea en la jornada uno, enfrentar a Tigres en el volcán es muy complicado, pero ya en casa, desde que los tomó Torrente el torneo pasado, tuvieron buenos encuentros de local, solamente les faltaba evidentemente concretar. Vamos a ver qué pasa con los rojinegros, ¿no? Sí, yo veo que son dos equipos, se puede decir que más o menos del mismo nivel, entonces la lucha pues iba a estar, se puede decir, pues en el mismo parámetro, ¿no? Yo creo que ninguno de los dos le va a tocar sufrir como le tocó a Monarcas Morelia en su primer encuentro. Bueno, ahí ya va a estar un poquito más solventada la situación para ellos y para el Atlas, pues a ver si puede continuar con su racha como empezó, ¿no? Y a ver, que consiga un triunfo para, que le puede servir a Leandro Cufré para continuar en el banquillo de la escuadra rojinegra. Sí, digo, porque se necesitan esos tres puntos evidentemente y los dos técnicos ya mencionados, a Leandro Cufré, pero también Torrente, creo yo que desde las primeras jornadas se está jugando su chamba, por lo que sí, efectivamente, yo le decía, ¿no? Se vio un buen cambio de Monarcas Morelia desde el torneo pasado, pero no fueron los resultados tan positivos como quizás la directiva esperaba y quizás sí estos dos técnicos necesitan empujar desde el inicio para seguir en el banquillo, ¿no? Sobre todo porque en el fútbol mexicano, cuando el técnico no tiene tanto nombre, como que la paciencia es más corta, ¿no? Si fueras ya alguien con un recorrido, con mucha historia, con títulos en el pasado, como que se tiene un poquito más de paciencia. Además, para el Atlas es muy importante estas primeras cuatro fechas porque tienen que servirle para sumar la mayor cantidad de puntos. ¿Por qué? Porque enseguida viene la parte muy complicada del calendario para el Atlas. Viene Cruz Azul, viene Tigres, viene América, viene Pachuca, viene el Clásico, que bueno, a lo mejor el Guadalajara no es tan rival, se pudiera pensar en este momento, pero es el Clásico. Viene una parte muy complicada en el calendario que se le puede trabar por ahí en cuestión de cosecha de puntos y por eso será muy, muy importante todo lo que pueda cosechar en estos cuatro primeros partidos que parecen rivales medianamente a modo. Exactamente, y por la necesidad. Evidentemente, los rojinegros para mí este viernes son los obligados para sumar de tres puntos. Continuamos con más. Seis de cada diez accidentes son por fuga de gas. Producto Starpa le ofrece un detector de fuga de gas. Proteja a su familia por tan solo 599. Bueno, ya pasó la primera fase de la Leagues Cup allá en Estados Unidos. Este torneo que fusionó a los equipos de la Liga MX con los de la MLS. No sé qué les pareció al menos los cuartos de final, así de partido directo, de eliminación directa, pero no sé si los directivos pensaban que ya las semifinales prácticamente los equipos mexicanos llevan de ganar porque avanzó Cruz Azul, avanza Tigres, avanza las Islas de la América y solamente el Galaxy por parte de la MLS, César. Sí, a mí, digo, tampoco tenía una gran expectativa sobre este torneo, ¿no? De entrada sabíamos que es un torneo recaudatorio que únicamente sirve para cosechar algunos dólares y a lo mejor también ayudarle a la televisora que lo está transmitiendo, ¿no? Es una buena opción también. Pero en realidad yo cuando vi que algunos de los equipos estadounidenses, sobre todo, no estaban utilizando su cuadro estelar, pues termina por decepcionarte todavía más, ¿no? Esperas poco y te dan menos que eso, entonces de por sí ahí ya me parece que el torneo va perdiendo. Ojalá que las semifinales te puedan plantear un escenario distinto, que el Galaxy, si es el único equipo que queda con vida, más o menos se atreva a buscar el campeonato y que ponga algo de oposición a los mexicanos, ¿no? Porque hacer un torneo con ocho equipos y si invitas a los de otro país para que terminen ganando solo los mexicanos, pues es lo mismo que aventarte una cascarita aquí, entonces no le veo mucho sentido en realidad deportivamente hablando a este torneo. Exactamente, justo eso es a lo que iba, ¿no? Los organizadores al parecer van a querer que, pues, poner sí o sí o como dé lugar al Galaxy en la final con un equipo mexicano, que esa sería, creo yo, la final soñada para ellos, para evidentemente que la taquilla sea muy buena también allá en Estados Unidos, ¿no? Me imagino una final, no sé, un Cruz Azul frente a un Tigres, que Cruz Azul sí es un equipo grande, pero que quizás no tiene tantos aficionados allá en Estados Unidos como para que sea una muy buena entrada, ¿no? Sí, definitivamente, este, yo creo que se está cumpliendo, ¿no?, lo que vaticinó el Tuca Ferretti, ¿no?, que prácticamente iban a crear los equipos mexicanos y, bueno, se coló el Galaxy, que si bien es uno de los más importantes de la MLS, sino que el mejor, este, pues sí se le ve un poquito difícil que pueda llevarse el campeonato o por lo menos que llegue a la final, ¿no?, pero mercadológicamente ya sabemos cómo se manejan las cosas y probablemente así lo veamos, ¿no? Pues sí, a mí en lo personal no se me hizo un torneo como que atractivo, la verdad es la cuestión de que se decida en un solo partido, en penales, creo que sí, quizás en el espectáculo en su momento, pues los penales le dan algo, pues, positivo, pero sinceramente, pues no hay rivalidad, no hay absolutamente nada y solamente, pues, las entradas sí fueron buenas, digo, no hubo llenos como tales, pero sí fueron buenas y, pues, sí se van a traer una buena lana, ¿no? Y si este torneo no te ha gustado, espérate al otro año que va a ser el doble de equipos, ¿no?, porque ya anunciaron que van ocho de México y ocho de Estados Unidos, va a ser un torneo más amplio, con más partidos y, por consecuencia, más dólares que seguramente ingresarán ahí a las arcas de la Federación Mexicana y de la MLS. Exactamente, pues vamos a ver qué termina por pasar, pero continuamos con más. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación. Bueno, y aprovechando que está en Estados Unidos, pues, los medios tuvieron la oportunidad de platicar con el mexicano Héctor Herrera, que no había tenido la oportunidad después de negarse a venir a la Copa Oro, y dio una muy buena declaración, y es que dice que necesitamos que los mexicanos se migren al fútbol europeo para subir de nivel. Pero el problema está, o él dice, que el problema está en el costo que tienen los mexicanos o los directivos, el costo que colocan al mexicano. Daba el ejemplo de Rodolfo Pizarro, que lo decía, para mí Pizarro ya está listo para dar el salto al fútbol europeo, pero va a ser complicado porque lo están vendiendo en 20 millones de dólares. Allá los directivos europeos van a otro país, agarran a dos jugadores por esos 20 millones de dólares de la misma calidad de Pizarro, y creo que tiene razón, ¿no? Sí, claro, por supuesto, y lo hemos dicho muchas veces. A mí me da gusto que algo que muchos hemos visto a lo largo del tiempo, y lo hemos dicho, pues nunca va a ser lo mismo que lo diga un periodista, que lo diga alguien directamente involucrado. Me da gusto que tenga esa sinceridad, me da gusto que no le dé miedo que los federativos vayan a tomar algún mal sentimiento en su contra. Qué bueno que lo diga porque es real. El fútbol mexicano no crecerá en la medida que puede crecer debido a esto, porque el directivo en el fútbol nacional es muy así, muy de cuidar el dinero por encima de los intereses deportivos, porque ellos, si Monterrey, por ejemplo, pagó 17 millones de dólares por Pizarro, pues hoy lo quiere vender en 20 para todavía ganarle, o sea, ni siquiera ofrece 17, que es lo que pagó. No, todavía quiere ganar. El directivo mexicano es así, desgraciadamente. Y eso al fútbol nacional le ha costado históricamente, porque los dirigentes, a mi entender, son el gran cáncer de este fútbol. Sí, de hecho, creo yo, digo, quizás no lo haya hecho en tantas ocasiones, pero sí el grupo Pachuca lo hizo, y de hecho Héctor Herrera hizo que el grupo Pachuca perdiera varios millones al quedar como jugador libre y así firmar con el Atlético de Madrid. Pero lo han hecho, ¿no? Y esto evidentemente nos conviene, porque tener un jugador mexicano en el Atlético de Madrid está hablando de que, evidentemente, si regresa a la selección y convence a Martino, nos puede aportar más, ¿no, Daniel? Así es. Y es triste que, pues, que por esta situación se vayan perdiendo las oportunidades para los jugadores que tienen la calidad de poder emigrar al fútbol europeo. Y yo creo que sí se debería replantear el que atasen a los jugadores tan caros. O sea, son estrellas, pero aquí. Entonces, no lo puedes comparar con un astro, una leyenda del fútbol europeo, porque allá apenas se va a ir a formar en otro tipo de fútbol. Entonces, no puedes ponerle un precio tan alto. O sea, y pensando más que por ese motivo se están cerrando algunas puertas, pues, ok, pues, bájale el precio para que tengan la oportunidad estos muchachos de poder viajar y enriquecer su nivel de futbolístico. Sí, de hecho, Héctor Herrera decía el fútbol en estos tiempos está loco por las cifras que tasan a un futbolista. El pagar 200 millones de euros, 180 millones de euros, 70 millones de euros por un futbolista, ya es una locura, evidentemente. Y eso, el directivo mexicano dice, bueno, si a este de 19 años, allá en Holanda, lo vendieron en 70 millones, pues, ¿por qué yo no pedir 20 o 25 por mi jugador mexicano? No, 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 es un, insisto, una manera de pensar únicamente viendo el beneficio personal y no el beneficio colectivo, ¿no? Lo colectivo es que muchos mexicanos se fueran a Europa y no te hablo nada más de las figuras, no nada más los pizarros, los Héctor Herrera, no. Hay muchos jugadores de mediano nivel, digamos, en nuestra liga o de mediano perfil que han tenido oportunidad de emigrar y no los dejan salir por lo mismo porque es barato lo que se ofrece, ¿no? En su momento el Guadalajara, me acuerdo muy bien de ese caso, tuvo una oferta en la mesa, una oferta real de Francia por Néstor Vidrio y Néstor Vidrio terminamos viéndolo en Liga de Ascenso y ahora apenas regresa a Primera División y era una oferta buena que él fue a conseguir y logró que el club francés ofreciera dos millones y medio de euros y no le gustó el Guadalajara porque eran muy poquito dinero, entonces, si no deja salir a esa clase de futbolistas, pues el balompié mexicano va a seguir igual, no va a tener la oportunidad de crecer porque esto es que hoy aquí a lo mejor vemos medianos, ¿quién no te dice que a lo mejor estando en Europa aprenden y llegan a ser buenos? Exacto. Llegan a ser material de selección, no lo vamos a saber porque no los vamos a dejar salir, desgraciadamente. Exactamente. Pero bueno, vamos a ver qué termina por pasar con este tipo de situaciones que ojalá los directivos pues ya terminen por bajar el costo de los mexicanos para tener a más aztecas allá en el viejo continente. Continuamos con más. Bueno, nuevamente el mexicano Carlos Vela fue elegido como el capitán para estar en el Juego de las Estrellas allá en la MLS con un equipo europeo, en este caso el Atlético de Madrid y bueno, digo, hace unos días sonó mucho esas palabras o declaraciones de Zlatan Ibrahimovic y bueno, ahora se va a tener que cuadrar ante su capitano porque también Zlatan está dentro del equipo pero nada más es que Carlos Vela es el capitán elegido por la mayoría de votos de los aficionados allá en la MLS. Bueno, pues hay mucho mexicano en Estados Unidos que seguramente habrá votado. Es una votación además premio me parece a la buena temporada que ha hecho. Ha hecho dentro de la MLS me parece una mejor temporada que Zlatan lo que no quiere decir a mi entender que sea un mejor futbolista que Zlatan yo creo que Zlatan está por encima no solamente de Vela sino de toda la liga de repente puede no caer bien a mucha gente a mí me parece súper simpático que lo haga pero entiendo que a veces no cae muy bien Zlatan con estas declaraciones llenas de ego donde dicen yo soy el mero bueno aquí lo reafirma en la cancha va y mete tres goles y como si nada un golazo entonces no hay duda yo creo que sí es el mejor futbolista de esa liga pero hoy por hoy ha hecho una mejor temporada Carlos Vela y eso sí se lo va a tener que aguantar. Sí, exactamente y ya hablando del mexicano lo que está haciendo con Los Ángeles de verdad que es para aplaudir o sea es líder de goleo incluso en la MLS pero la calidad técnica que se le ve como ese segundo aire a Carlos Vela que quizás ya no lo veíamos en su última temporada en España ya perdiendo quizás esa magia evidentemente y pues ahí demostrando que está nuevamente en su segundo aire ¿no? Sí, yo creo que le vino muy bien el cambiar a la liga americana como estuve en Europa ya así como que se estaba estancando y acá tuvo un despertar bastante interesante e incluso ya es hasta capitán ahora de las estrellas de la MLS definitivamente una figura indiscutible en el equipo de Los Ángeles y este pues ahora sí que la se podría decir rivalidad existente con Zlatan pues bueno ya es clásico en cualquier equipo o en cualquier liga se da ya lo hemos visto allá en Europa con Messi y CR7 entonces pues que no se dé acá pues bueno es lo que le pone sabor al caldo ahora sí como dice ¿no? Ay, qué buen sabor la verdad o sea que sea la competencia de esos dos tipos de jugadores Zlatan con una calidad técnica tremenda y con ese egocentrismo que también da y Carlos Vela que quizás con ese ego no lo es tanto ante los medios de comunicación pero también en la cancha todo lo que te aporta que es completamente distinto por supuesto la MLS necesitaba una rivalidad como esa necesitaba un tipo de la personalidad de Zlatan pero él solo no iba a poder tenía que encontrar a alguien que en la cancha medianamente le compitiera ¿no? y esta temporada ha sido afortunadamente para México Carlos Vela que sí creo que ha hecho una muy buena temporada y Zlatan con el ego que le conocemos con la personalidad que tiene pues obviamente no le gusta que alguien le robe el show y nunca le va a gustar exactamente y siendo jugadores internacionales así como se criticaba la MLS que una de las peores ligas a nivel mundial bueno teniendo a estos dos monstruos con esa calidad que están demostrando todo eso se llega a todo el mundo las declaraciones que dan y las fricciones y bla 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 ya conoce todo el mundo lo que está pasando en la MLS hasta aquí la polémica un gusto en saludarles continúen con nosotros MLS 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 MLS